Si tú piensas que me he roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te vestabas pasando de bebé, mañana te secas, yo me consigo otra plata. Quiero que sea decércita, oh sí, decércita, pero que sea decércita, oh sí, decércita. Así si la veo no, no me acudió, porque no está muy bien. Así si la veo no, no me acudió, que no la veía contigo. Y que soy un jardinero, reconoce el fruto, no como tú, que ya estaba recogida. Y si este otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se anima. Y te pareces tanto a una enredadera, en cualquier computadora, en las puertas, con tus ramitas que se encuentran donde quieran. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!